Tenemos información con respecto a la detención de Larry Ramos. ¿Se acuerdan que ya les habíamos leído este documento? Y pues el FBI finalmente ya hizo formal la acusación en contra de este señor que ha defraudado a tanta gente. Y aquí les tenemos, obviamente... Se puede llevar hasta 20 años en prisión, ¿eh? O sea, ya le cayó el chagüiz, Lelita. Ya, ahora hay que escuchar si él se declara inocente todavía. Pues que pague y se acabó. Ahorita vas a ver lo que dice la mamá de él más adelante. Ya no hay vuelta de hoja para Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, pues el FBI ha hecho formal la acusación de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco cargos de fraude electrónico, según se lee en un comunicado emitido el pasado viernes por ese organismo estadounidense. La noticia se dio a conocer a tan solo una semana de que el colombiano fue aprendido en Fort Lauderdale, Florida, luego de la investigación que se emprendió en torno a las más de 20 demandas que fueron presentadas en su contra en Miami durante los dos últimos años. Según el comunicado del FBI, fue un gran jurado federal de Miami el que emitió la acusación formal en contra de Ramos de 34 años, propietario de una empresa de servicios financieros con sede en esa ciudad por haber defraudado a inversores con más de 21 millones de dólares. Según la acusación, desde aproximadamente diciembre de 2013 hasta junio de 2020, Ramos y sus co-conspiradores convencieron a las víctimas de que invirtieran su dinero en la empresa de W Trade Group, a la que Ramos atrajo clientes con una estrategia de inversión basada en un algoritmo de comercio de productos básicos que había desarrollado y que los haría obtener rendimientos de hasta un 19% con pérdidas que se limitaban al 2%. Una vez que Ramos recibió el dinero de los clientes, no lo invirtió como prometió y en cambio lo usó para propio beneficio, dice la acusación. Se alega que para que el esquema fraudulento pareciera legítimo, Ramos creó una aplicación telefónica donde los clientes podían monitorear el supuesto avance de sus inversiones. De hecho, cuando los clientes iniciaban sesión en sus cuentas, veían extractos de cuenta falsos generados por la aplicación. Cuando los inversionistas buscaron el retorno de sus fondos de inversión, Ramos usó nuevo dinero de inversión para pagar a los inversionistas anteriores, según las acusaciones. Un juez de Distrito Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Juan Antonio González, fiscal federal interino para el Distrito Sur de Florida y George Alpiro, agente especial a cargo FBI, oficina de campo de Miami, anunciaron los cargos. Si es declarado culpable, enfrentaría hasta 20 años de prisión por cada cargo. Según el boletín, el FBI Miami investigó este caso. La Oficina de Regulación Financiera de Florida asistió. La fiscal federal adjunta Amanda Perwin está procesando este caso del que aún faltan por escribirse muchas páginas. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Gracias. Gracias. Gracias.